Esta tarde una delegación compuesta por la Secretaría de Gobierno, la Procuraduría, el Ejército y la Policía visitó a Briseño. Autoridades califican los hechos ocurridos como un caso puntual y descartan desplazamiento de la población. Fuerte operativo contra el hurto de motocicleta realizó la policía en los barrios Santo Domingo, Popular, Aranjuez, Campo Valdés y Manrique. Dos laboratorios para el procesamiento de cocaína fueron hallados por las autoridades en zona rural del municipio de Murindo. En el corregimiento San Cristóbal, la policía decomisó 67 caninos, 14 felinos y dos cerdos vietnamitas, que según las autoridades se encontraban en mal estado. Y en deportes, de la mano de Cristian Cangá, Medellín perdió su invicto ante Huila. El Tigre Falcao volvió a rugir en Europa y con doblete mantiene al Mónaco en la cima de Francia.